¿Qué es la Comisión de Honores y Distinciones? El nivel más alto que puede alcanzar la cooperación con otras ciudades es el hermanamiento, que implica la generación de una relación permanente y cercana entre las ciudades hermanadas y que está basada en la existencia de valores compartidos, de vínculos históricos y de relaciones culturales y económicas. La medalla de oro, que hoy es protagonista a palos de la frontera, aparece recogida en el artículo 20 del reglamento de protocolo y ceremonial del Excelentísimo Ayuntamiento de Bayona, que dice textualmente, se le otorgará a aquellas personas, entidades e instituciones que prestasen relevantes servicios y merecimientos extraordinarios en favor del Ayuntamiento de Bayona. Susana Gallardo Fariña, secretaria del Excelentísimo Ayuntamiento de Bayona, certifica que el pleno de esta corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de diciembre de 2013, por unanimidad de sus miembros y de conformidad con lo dispuesto en el reglamento especial de protocolo y ceremonial del Excelentísimo Ayuntamiento de Bayona, adoptó el siguiente acuerdo, conceder al pueblo hermano de Palos de la Frontera la distinción honorífica de la medalla de oro del Excelentísimo Ayuntamiento de Bayona. Y para que surta efectos donde proceda, les pido la presente certificación con el visto bueno del señor alcalde presidente en Bayona a 1 de marzo de 2014. Palos de la Frontera y Bayona han mantenido a lo largo de su historia una estrecha relación amparada en un floreciente comercio marítimo medieval entre sus puertos. Pero fue a partir de 1492 cuando estas dos villas, protagonistas de excepción de uno de los episodios más trascendentales de la historia, se hermanan históricamente para siempre como cuna de la arribada del descubrimiento de América. Tras 482 años de memoria compartida con profundo respeto, estima y consideración, Palos de la Frontera invita el 1 de abril de 1975, con motivo del 482 aniversario, a la Real Villa de Bayona a hermanarse oficialmente con el objetivo de intensificar sus relaciones, estableciendo fraternales lazos de amistad permanente e intercambios culturales y educacionales, en orden a un mejor conocimiento, entendimiento y cooperación mutua como motor de desarrollo y cauce de enriquecimiento espiritual y material, según rezaba la propuesta. Bayona aceptó la generosa oferta y en agradecimiento concede una de sus calles el nombre de Ciudad de Palos de la Frontera. A su vez, Palos de la Frontera responde otorgando a una de sus avenidas principales el nombre de Ciudad de Bayona. En 1977, Palos obsequia a nuestra villa con una escultura de Martín Alonso Pinzón, capitán de la pinta, esculpida en piedra por León Ortega y desde entonces esta escultura preside el paseo que lleva su nombre y es testigo año tras año del homenaje y ofrenda de coronas al capitán de la pinta de las conmemoraciones de la fiesta de la arribada. En agradecimiento a este gesto, Bayona dona a su pueblo hermano un artístico cruceiro de piedra que fue ubicado en la calle Palerma que lleva el nombre de Ciudad de Bayona, donde también se descubrió en 1990 un mosaico alusivo a la arribada de la pinta realizado por el escultor bayonés Ángel Fernández. En el mismo año, 1977, la Real Sociedad Palos y la Pinzoniana concede al Ayuntamiento de Bayona el título de socio de honor de dicha institución. En 1990, Palos obsequia Bayona con los vasos sagrados para celebrar en nuestra villa la Vigilia Nacional con motivo del séptimo encuentro nacional de la Comisión Eclesiástica del Quinto Centenario de la Vengilización de América, celebrada por trece obispos de España y América y más de doscientos sacerdotes. En 1993, la alcaldesa de Palos, doña Pilar Pulgar, depositó en el monumento Encuentro entre dos mundos ante la presencia del príncipe don Felipe de Borbón un puñado de tierra de la villa hermana como muestra permanente y mutuo afecto y respeto. En este mismo año, las autoridades de Palos descubren en Bayona un azulejo conmemorativo del quinto centenario, en prueba de su afecto y fraternidad al cumplirse medio milenio de la arribada. Por otro lado, la Real Sociedad Colombino-Nubiense entrega a Bayona la ofrenda de un relicario de la Virgen de la Cinta, patrona de Huelva, entre otros obsequios. El 22 de junio de 1991, llegaban al puerto de Bayona las réplicas de las naves del descubrimiento de la Sociedad Estatal para el Quinto Centenario, compuestas por las carabelas Pinta, Niña y Santa María. A partir de ese momento, el Ayuntamiento de Bayona encarga la construcción de la réplica exacta de la carabela Pinta a los astilleros de Camposancos-La Guardia. Esta aspiración se convirtió en realidad el 9 de septiembre de 1994, cuando entraba por la bahía de Bayona la réplica de la carabela Pinta, para quedar permanentemente fondeada como museo flotante y como testigo del protagonismo histórico de la Real Villa en la gesta colombina. Precisamente en el año 94, y dentro del marco del proyecto Andalucía 92, Palos de la Frontera inaugura el Muelle de las Carabelas con los tres navíos, La Niña, La Pinta y La Santa María, construidos en Isla Cristina y que formaron parte de la Exposición Universal de Sevilla. La Junta de Andalucía los adquiere para exponer de forma permanente la dársena circular que constituye el Muelle de las Carabelas. Y junto con el Monasterio de la Rábida se convierten en un reclamo turístico por excelencia situándose en el tercer sitio más visitado de Andalucía. La historia y los hechos hacen que Bayona y Palos caminen parejos y unidos por los acontecimientos históricos que se vienen desarrollando en ambos municipios desde hace exactamente 39 años. El 2 de marzo de 2012, los alcaldes de los Pueblos Hermanos firman una declaración institucional por la que solicitan a la UNESCO la Declaración de Patrimonio de la Humanidad a los Pueblos Colombinos de España y lugar de encuentro de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. A punto de cumplirse cuatro décadas de un hermanamiento, con las puertas abiertas al contacto directo, al mutuo conocimiento y a la interrelación, con un fructífero intercambio de valores culturales, costumbres y tradiciones que dejaban una profunda huella en la vida de los bayoneses. Es de justicia proclamar nuestra gratitud a Palos de la Frontera por tantos años de amistad y colaboración con un incumiable sentido de respeto y admiración por nuestras raíces. La medalla de oro que hoy entregamos a Palos de la Frontera es un claro testimonio de reconocimiento y la gratitud de los bayoneses por tantos años de amistad y confraternidad compartida. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Ilustrísimo señor alcalde de Bayona, Ilustrísimos señores alcaldes que nos acompañáis hoy en este día tan memorable para la ciudad de Palos de la Frontera, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, amigos todos. Estar hoy aquí en representación del pueblo de Palos de la Frontera, en esta ciudad de Bayona, con motivo no solo de la celebración de la arribada de la carabela pinta, sino además por el otorgamiento de la medalla de oro de la ciudad de Bayona al pueblo de Palos, es para mí y para mi pueblo un doble motivo de satisfacción y orgullo. Y cómo no, quisiera comenzar mis palabras precisamente agradeciendo al Ayuntamiento de Bayona y a su corporación municipal, así como al pueblo bayonés, el otorgamiento de esta medalla de oro, que no solo supone un acto de afecto y homenaje al pueblo de Palos, sino además simboliza la fiel confraternidad que hemos mantenido a lo largo de todos estos años. Este reconocimiento hacia nuestro pueblo nos llena de orgullo y al mismo tiempo afianza, si cabe, todavía más, nuestros lazos de unión consolidando los cimientos de la amistad que une a ambas localidades. Palos de la frontera, cuna del descubrimiento de América, es consciente y ha sido consciente a lo largo de estos años de esta especial vinculación histórica que nos une con Bayona la Real, la arribada de la carabela pinta. Así lo demuestra el hecho de que fuese precisamente Bayona y no otra, la primera ciudad con la que nos hermanamos allá por el 1 de marzo de 1975. Se cumple 39 años en el día de hoy. Y así lo demuestran los profundos lazos de amistad y confraternidad mantenidos desde entonces entre ambas localidades, que no solo se han mantenido, sino que, con el paso de los años, se han ido vivificando aún más. A lo largo de estos 39 años, de los que afortunadamente, personalmente, como concejal y como alcalde, he presenciado más de 25, ambas ciudades han establecido, mantenido y alentado continuos contactos culturales, deportivos, institucionales y políticos, estando siempre presentes en los distintos eventos colombinos que anualmente conmemoramos con recíprocos intercambios. Pero quisiera recordar que, más allá de los obligados y necesarios acuerdos municipales y de una declaración oficial de hermanamiento hecha en 1975, Bayona y Palos de la Frontera ya estaban hermanados por la historia del descubrimiento. No podemos hablar de Bayona o de Palos sin mencionar el descubrimiento de América. Ambas localidades aparecen unidas de la mano del ilustre don Martín Alonso Pinzón. Pero aún más allá, las fuentes documentales testimonian que Bayona y Palos ya mantenían relaciones comerciales con anterioridad a 1493. Es por ello que podemos calificar nuestra amistad de verdaderamente histórica. Quisiera finalizar mi intervención expresando nuevamente mi agradecimiento, pero igualmente mi deseo para que en los años venideros Bayona la Real y Palos de la Frontera sigan estando hermanadas con los sólidos lazos de la historia pinzoniana que forjó esperando que estos actos de hoy sirvan para ello. Muchas gracias al pueblo de Bayona. El alcalde de Bayona le va a hacer entrega de un obsequio de unas reproducciones de unas notas de prensa de la época que recogían y se hacían eco del acto de hermanamiento entre Palos y Bayona allá por el año 1975. Asimismo, el alcalde de Palos de la Frontera, don Carmelo Romero Hernández, le hace entrega de un obsequio en reconocimiento de este hermanamiento. El obsequio es el relieve del monasterio de la Rábida, uno de los monumentos más queridos y que llevamos en el corazón todos los palermos, pero además es el germen del descubrimiento de América. Aquí fue donde Cristóbal Colón acudió con su hijo y aquí fue donde se gestó toda, se preparó prácticamente todo el viaje. Por lo tanto, el monumento más querido de Palos de la Frontera para que quede aquí en Bayona. Es un honor para mí como alcalde el poder presidir este acto de entrega al pueblo de Palos de la Frontera del mayor homenaje que el pueblo de Bayona dedica a cualquier institución o persona. Y estamos en un salón de plenos rodeado de representación. Cada uno de nosotros que estamos aquí estamos representando a un grupo importante de personas. Aquí a mi derecha están corporaciones de Bayona, corporaciones de Palos, corporaciones de Santa Fe, de Pornit y también hoy el alcalde de Laredo, presidente de Villas Marineras, que yo creo que tiene un día afortunado porque conoce una de las villas más bonitas de España, en el momento de un homenaje al pueblo más querido por los bayoneses, el pueblo Palermo. Y aquí a mi izquierda pues tengo también la parte fundamental de los hermanamientos, que son los representantes vecinales, los vecinos de calle, aquellos que en el día a día establecieron relaciones y esos son muy destacados a la hora de establecer estos hermanamientos, estas relaciones que después de 39 años desde luego no tienen riesgo de acabar para nada en vivo. Gracias a todos. Han transcurrido ya 39 años, como decía Carmelo, en el día de hoy se cumplen además, desde que ambos ayuntamientos firmaron el acta de hermanamiento, coincidiendo con el 482 aniversario del descubrimiento de América. Palos como cuna del descubrimiento y Bayona como arribada del descubrimiento. Por Palos firmó como alcalde por aquel entonces Urbano Cortegoso López y por Bayona ratificó el acuerdo Celso Carneiro Freire. Y lejos de ser una simple relación a nivel oficial entre ambos ayuntamientos, producto de unos vínculos históricos que traspasan fronteras y con intereses paralelos persistentes, se ha venido estableciendo a lo largo de los años fuertes lazos de amistad y confraternidad permanente a través de numerosas actividades compartidas y de continuos intercambios entre colectivos culturales, sociales, educativos y deportivos. El titular del Faro de Vigo que veíamos hace un momento, de aquel momento, según texto de don Gerardo Tresguerras, fue Unión espiritual e histórica con palos de la frontera. Ya señalaba la importancia de lo que había caecido. Durante estas cuatro décadas, los dos ayuntamientos han procurado que sus relaciones no se limitasen a exploraditos encuentros, sino que estos se establecieran con carácter permanente y de continuidad en el tiempo. Que no fueran unas relaciones exclusivamente de órganos oficiales o autoridades protocolarias, sino de carácter ciudadano y de participación activa de la sociedad, construyendo una verdadera familia colectiva y dándole la mayor dimensión humana posible. Pero también hay que reconocer a personas que han influido en la consolidación de estos lazos. Diego Hernández, que hoy, desgraciadamente, por un motivo de última hora, pues no pudo venir. Y ayer él se mostraba, pues, la verdad, penado, porque dice que era la primera vez en 39 años que no estaba en Bayona. Su hermano Manuel Hernández también, Juan Vázquez, Rafael Romero, Manuel González, por Bayona Antonio de Mauricio, Ángel y su hijo Fernando Bernet, Remigio Leyenda, Ezequiel Simón, Sabelino Sierra, Gabriel Rodríguez, los alcaldes y alcaldesas durante todos estos años, Pilar Pulgar, Juana Pérez Romero y el actual Carmelo Hernández, por palos. Y Benigno Rodríguez Quintas, Oscar Carreño, Emilio Iglesias, Carlos de la Peña y Manuel Ramón Vilar Márquez. Como ven, mayor número en Bayona que en Palos de la Frontera. Y en este sentido, es justo reconocer que Palos de la Frontera ha venido abanderando todos esos principios, no solo con nuestra villa, sino con el resto de pueblos colombinos. De ahí los encuentros e intercambios de escolares y jóvenes realizados entre nuestros dos pueblos. El desarrollo de programas comunes de carácter cultural y social, como las numerosas manifestaciones deportivas y artísticas. La participación conjunta de jornadas históricas, simposios, seminarios, exposiciones o ciclos de conferencias. La presencia de autoridades oficiales e institucionales en los actos conmemorativos. El desarrollo de proyectos comunes como la actual candidatura a declaración de patrimonio de la humanidad de los pueblos colombinos de España por la UNESCO. En donde los tres ayuntamientos nos encontramos implicados y dedicando todo nuestro esfuerzo a este objetivo común. Palos de la Frontera ha sido siempre salvaguarda de nuestro protagonismo histórico, hasta el punto de apadrinar nuestros hermanamientos con otras ciudades de España, como son los casos de Santa Fe de la Vega de Granada, con su alcalde y presidente con nosotros, como también es habitual, y de otros países como Pornic, con su teniente alcalde aquí, Rafael Freire o Vila do Bispo. Sus instituciones más representativas, como el Ayuntamiento, el Monasterio de la Rábida, con esa preciosa fachada que va a ocupar un lugar destacado de nuestras vitrinas, la Real Sociedad Palosfila Pinzoniana, también representada, la Sociedad Colombino-Nubense, la Real Sociedad, la Universidad Iberoamericana o la Hermandad de Nuestra Señora de los Milagros, han venido compartiendo con Bayona todos estos años los diferentes acontecimientos de exaltación a los valores de nuestra historia y a la memoria de nuestros antepasados. De la mano de Palos de la Frontera hemos escrito conjuntamente páginas de gloria que han supuesto el reconocimiento mundial a nuestro protagonismo histórico. De ello dan buena fe la dotación de las réplicas de las naves del descubrimiento que permanecen ancladas en nuestras respectivas bahías como símbolos permanentes de nuestra historia compartida. La organización en 1972 de la regata del descubrimiento, calificada como la mayor regata transoceánica de todos los tiempos, inspirada en el tornaviaje de la Pinta a Bayona, con la participación de 50 embargaciones de las 10 mayores potencias navales del mundo. Nuestra presencia en la Expo Universal de Sevilla, en el desafío de la Copa América, en el quinto centenario de la salida a las caravelas y del regreso de las mismas, en la entrega de las naves del descubrimiento al Estado norteamericano de Texas en 1993, y en la entrega de la Cruz de la Evangelización de América a las dos villas, concedida en 1992 por su santidad Pablo VI. Palos y Bayona volvieron a esa noticia en el 2013 con el desafío MAFRE. El barco VO70 de MAFRE, capitaneado por Fernando de Chávarri, partiendo de Bayona el día 3 de febrero, llegó a Palos, y desde allí, siguiendo el recorrido a las caravelas de Colón, cinco siglos antes, llegó a San Salvador, Bahamas, estableciendo un nuevo récord de la ruta del descubrimiento, que ha quedado en 11 días, 7 horas, 38 minutos y 40 segundos. Ojalá la expedición de Colón, de Alonso Pinzón, pudieran haber hecho estos tiempos en aquel momento. Pero también, en los momentos difíciles, Pablo se ha estado siempre a nuestro lado, solidarizándose con la población en situaciones difíciles y complicadas, como el hundimiento del Prestige en el año 2002, o con los incendios forestales de la Sierra de la Grova, o con las inundaciones de la parroquia de Santa Cristina, cuatro años después. O como el secuestro de marineros gallegos, marineros bayoneses en aguas somalíes, a bordo de los atuneros, playa de Bacchio y Alacrana. Por todo ello, el pueblo de Bayona quiere dejar constancia, en este 521 aniversario, de su reconocimiento y gratitud a Palos de la Frontera, con el otorgamiento de nuestra máxima distinción honorífica, prevista en su reglamento de honores y distinciones. La medalla de oro de la Real Villa. Muchísimas gracias a Palos, por estos 39 años de hermanamiento, con tan fructíferas relaciones, y que prosigamos a poder festejar los 500, 600 o 1.000 años del hermanamiento. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.